Buenos días, Manuel, buenos días. Ciro Polimena, buenos días. Cumple una semana, hoy es el día siete de la entrada de Otis. Hay que recordar que Otis entró en los primeros minutos del miércoles, siete días. Las carencias siguen siendo enormes en Acapulco. Sin duda, y lo decíamos ayer, se ve ya un poco más de orden, se ve más presencia del Estado mexicano, de la sociedad mexicana, los pobladores, pues, con el temor de que no sean asaltadas ahora sus casas, algunos han contratado guardias, otros han colocado barricadas. Así las cosas a una semana sigue el cálculo de la devastación enorme de Acapulco y, bueno, poco a poco empiezan a recuperarse, a restablecerse algunas de las actividades. Ayer en la tarde ya se formalizaron, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los estímulos fiscales que dará el gobierno a quienes emprendan estos trabajos de reconstrucción. Hoy, y vamos a estar en Acapulco, vamos a ver si esto es así, hoy la Comisión Federal de Electricidad se comprometió a tener prácticamente restablecido el suministro eléctrico. Hoy tendría que haber, pues, casi en todo Acapulco ya luz. Entre otros datos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también se compromete que hoy quedan ya liberados, limpios los puntos carreteros. 23 calculan que fueron afectados por el paso del huracán. A muy grandes rasgos, Manuel. Sí, sustancialmente sí, es el tema, además, de los beneficios fiscales. Todo una tregua fiscal, efectivamente, vamos a ver cómo se va aplicando. Ya está publicado, creo que ya está disponible y en vigor. Entonces, pues, para todos quienes quieran, pues, hacerlo vigente, pues, seguramente podrán aprovecharlo, ¿no? Y por otro lado, pues, en algunas crónicas, yo presentabas anoche el tema de cómo se brindan seguridad en ciertas colonias. ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando dice la Comisión Federal de Electricidad que llegarán al 100% de luz es porque va a haber 100% de luz, pues, en Acapulco. No lo va a haber porque se refiere específicamente a donde sí hay infraestructura, donde los postes o no se cayeron o se pudieron restablecer rápido o pudieron poner algunos y el cable pasa. Ese es el 100%. Por eso, las fotografías que presentábamos ayer que nos brindaba la propia CFE, ya se puede constatar en esta madrugada, pues, es luz intermitente, luz en algunos puntos, luz no en todas las colonias, no en todas las calles. Eso va a tardar un poquito más. Hay que poner nuevamente los postes, hay que poner nuevamente el tendido de cable, y entonces sí, será otra cosa. Pero a ese 100% se refiere, ¿no? Entonces es incipiente, es incompleto, ¿no? Pero bueno, pues ahí está lo que la CFE estará planteando, pues, en las próximas horas, seguramente pronto. Bueno, ayer Mario Delgado, en esto de, pues, vamos a sacar raja de donde podamos. Y el formado, ¿eh? Sacó, sacó un video acusando a Xochitl Galvez de estar pidiendo información electoral, al parecer un error ahí en el equipo de gente de Xochitl Galvez, pero pues no lo dejó pasar Mario Delgado. Imagínate, acusando a Xochitl Galvez de querer politizar la tragedia. Cuando Acapulco se ha llenado ya de chalecos, guindas, de bienestar. Cuando toda, cada frase, acción del presidente López Obrador es un acto de... También es un acto de propaganda, en función, desde luego, instrucciones, pero todo es propaganda, todo es agravio ante la crítica. Y ya sabes, para el presidente López Obrador, como siempre, su gobierno está actuando muy bien. El daño no fue mayor, solo han muerto 45 personas. Bueno, si lo comparamos con la Segunda Guerra Mundial, que murieron 90 millones de personas, pues sí, no pasó nada en Acapulco. Y bueno, Mario Delgado aprovechó para ir sobre Xochitl Galvez. Xochitl Galvez se limitó a responderle. Por lo visto, Xochitl Galvez no quiere entrar en esa discusión, en esa politización con Mario Delgado. Se limitó a difundir, después de ese mensaje, la comunicación en sus redes sociales, diciendo que estos son los datos que estamos pidiendo. No estamos pidiendo secciones electorales y a muy grandes rasgos así las cosas. Ahora que regresemos del corte.